En el frontal tenemos botón de encendido, botón de copia, USB 3.0 para los servicios de instant copy, pantalla LCD frontal con sus botones de operación, sus 10 bahías con un sistema de apertura con bloqueo, el cual hace de seguridad y en estas bandejas podemos ver su terminación en metal y estas pequeñas bandas de plástico que favorecerán la reducción de vibraciones en el equipo. Las bandejas son totalmente hot swap lo que nos permite instalar los discos duros en caliente. En el frontal también tenemos el led de status, led de LAN, led de USB y led de eSATA. Comentar que este equipo cuenta con un procesador Intel Xeon Quad Core a 3,4 GHz y 2 GB de RAM SC ampliables hasta 32. En la parte trasera tenemos la fuente de alimentación, dos ventiladores para la extracción de calor del sistema, un puerto de expansión PCI Express para conectar hasta dos puertos de 10 Gbps LAN o dos puertos Gigabit LAN. Las conexiones eSATA, 6 conexiones USB 2.0, dos conexiones USB 2.0 y por supuesto sus cuatro bocas RJ45 que nos permitirán una tasa de transferencia de más de 450 MB por segundo. Comentaros que este equipo cuando dispone de 10 Gbps LAN puede dar hasta 2.000 MB por segundo y más de 226.000 iOPS. Aparte podemos ver el HDMI reservado para operaciones. Y hasta aquí el unboxing del TSEC 1080 Pro. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.